Por la calle de abajo A quien yo quiero No le veo la cara Con el sombrero Soñé que la nieve ardía Soñé que el fuego nevaba Soñé que tú me querías Mira qué cosa soñaba Mira qué cosa soñaba Lo que me di cuenta De que te quería Cuando ya no había remedio Ya no había remedio Para mí Claro que la culpa De que esto acabara No la tuvo nadie Nadie más que yo Yo que me creía Que esto acabara Ahora sufro y lloro Porque se acabó No la hablo No la hag No la tomo No la tomo